Y estando solo Triste, abandonado, lleno de dolor Pensé en dar la vuelta Buscando refugio con un viejo amor Temblando de angustia Con voz insegura a su casa llamé Sentí un golpe seco Al oír su voz me pararse Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no contesta? Se siente usted mal Señor, ¿qué le pasa? Lo siento nervioso Con noto angustiado Lo escucho llorar Señor, ¿qué le pasa? Pues noto en su llanto Algo familiar Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy el miserable que te abandonó Yo soy el canalla Que un maldito día A ti y a tu madre Su nombre negó Yo soy el culpable Yo soy el culpable que todo tu mundo Cambió de color Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy el miserable que un día te dejó Más, con qué derecho Le clavo en su pecho Otro peor dolor Mordiendo mis labios Pediendo mi llanto Por fin contesté Perdóneme, joven Marqué equivocado Y luego colgué Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy el miserable que un día te dejó Yo soy el canalla Ya que un maldito día Ya que un maldito día A ti y a tu madre Su nombre negó Yo soy el culpable Que todo tu mundo Cambió de color Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy ese canalla Que un día te dejó Más, con qué derecho Le clavo en su pecho Otro peor dolor Mordiendo mis labios Bebiendo mi llanto Por fin contesté Perdóneme, joven Marqué equivocado Y luego colgué Perdóneme, joven Y luego colgué Perdóneme, ja, ya Y luego colgué Que el dolor